El partido está aquí nuevamente de pie para dar la nueva batalla por su renovación. El RIM está de regreso. Está de regreso porque somos un partido más grande que cualquier resultado electoral. Un partido que ha sabido apreciar que hoy el gran desafío del partido es elegir a un líder justo para este momento político. A una dirigencia que entienda la magnitud del reto que tenemos ante nosotros. Un reto extraordinario que nos pone a prueba a todos los que estamos aquí. Un reto que nos dirá de qué tamaño somos. Necesitamos, pues, un liderazgo carismático que nos lleve a un PRI más unido que nunca. Un liderazgo que combine experiencia probada y capacidad de dirigir. Un dirigente echado para adelante. Un liderazgo como el que encabeza en este proceso Alejandro Moreno Cárdenas Alito. El PRI tiene importantes fortalezas que representan su principal activo. Hay convicción partidista. Hay estructura territorial. Cientos de miles de votos que obtuvimos a pesar del irrepetible fenómeno electoral que vivimos. Pero la más grande fortaleza del PRI espo sinaloense se llama Quirín Ordaz, nuestro gobernador. ¡Muro Sinaloa! 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 en este estado de gente chambeadora, tenaz y con una gran convicción marquillista. ¡Hay PRI para rato! ¡Hay PRI para siempre! ¡Puro Sinaloa! ¡Puro Sinaloa! ¡Puro Sinaloa! Sin duda la participación de nuestros amigos nos viene a fortalecer esta mañana. ¡Puro Sinaloa!